El último mes del año también está cargado de religiosidad, festejos, tradición y alegría familiar. La elaboración de platillos exquisitos son característicos de la noche del 24 de diciembre, los cuales son disfrutados en familia en la cena de Nochebuena. En la mesa están todos los platos que por tradición han consumido los nicaragüenses. El pollo está acompañado de relleno navideño y también se come mucho cerdo, lomo de cerdo relleno o no relleno y se acompaña de un arrocito que generalmente se colorea con chiltoma roja, chiltoma verde, maíz y una ensaladita de papa. Pero en la mesa no puede faltar la comida típica del país, el exquisito nacatamal elaborado a base de maíz. Ninguna persona deja de comer nacatamal. En casas donde el bolsillo no alcanzó para comprar, inclusive una cena navideña un poco más sofisticada, se come, se cena nacatamal. Y cuando se puede económicamente lograr hacer una cena navideña, es indispensable tener un nacatamal para el desayuno del día siguiente. O sea, todo Nicaragua desayuna el 25 de diciembre un nacatamal. Entre los postres más apetecidos con el que se deleitan los nicaragüenses está la famosa sopa borracha. El pudín se hace con pinol, el pinol es maíz tostado levemente y molido. Esa es la base en vez de harina, con eso se hace la torta y se llama sopa borracha porque se hace un caldo de azúcar con agua y mucho licor con pasita y ciruela pasa. La noche buena es también la ocasión perfecta para la reconciliación familiar. La Navidad es una fiesta de reconciliación familiar, es alegría. Hay mucha gente que no se habla y esa gente se habla. Hay gente que te invitan a cenar cuando nunca te han invitado a cenar, que te invitan a comer y nunca te han invitado a comer. Eso se da también. Esa es una característica nuestra, la forma de ser hospitalaria. Y por supuesto también en la noche de Navidad nos faltan a solicitudes especiales a Santa, a quien los nicaragüenses le piden buenos deseos para sus familias y al país. Ahorita que se va a ver el canal, que sea una realidad porque así puede haber más empleo. Que la familia esté unida, los matrimonios se fortalezcan en el Señor, haya empleo, haya más tranquilidad, los jóvenes busquen de Dios y así la familia, una familia unida para Nicaragua. Trabajo para este año porque el empleo ahorita está escaso en Nicaragua y tenemos que tener muy más ingresos en este país para que así que la economía suba un poquito más. País prosperidad para todos los nicaragüenses. En las calles y avenidas de esta nación no pueden faltar los adornos navideños como árboles, ángeles, regalos y variados juegos de luces. Una estrategia ideada por el gobierno que llama la atención de turistas nacionales e internacionales. Desde Managua, Nicaragua, Kenia Izquierdo, CD24 Noticias.